Hola, antes de comenzar con el video del día de hoy les quiero mandar algunos saludos a las personas que han estado en contacto conmigo a través de Facebook Y saludos a Ustedes muchas gracias por estar en contacto conmigo a través de Facebook y por ver los videos y compartirlos Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias de K-pop Y pues bueno, resulta que hay un chorro de noticias dentro del mundo del entretenimiento surcoreano Ya se revelaron más detalles sobre la próxima edición de los Mnet Asian Music Awards También se ha revelado por qué los artistas de YG Entertainment no asistirán este año a la premiación de los MAMA A pesar de que varios de sus artistas están dentro de los nominados para recibir algún premio referente a lo mejor de la música de este 2016 También te voy a hablar de muchas otras noticias que han estado sucediendo durante los últimos días a través del mundo del entretenimiento sur Pero antes de comenzar con el video del día de hoy te recuerdo que si tú te quieres seguir enterando sobre lo que hacen tus artistas favoritos de Corea del Sur Le piques por acá abajo, hay un botoncito rojo que dice suscribirse para que así te suscribas a este canal Y cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-pop o de dramas, pues YouTube te avise para que tú lo puedas ver y bueno Y te enteres de todo lo que está sucediendo Dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy Sin duda, una de las noticias más relevantes e impactantes de esta semana fue el anuncio de la disolución oficial del grupo 21 Luego de que el día 25 de noviembre la agencia del grupo anunciara que 21 terminaría por disolver su alineación Si quieres enterarte más sobre este tema te invito a ver el video que hice hace un par de días Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link Pues bueno, referente a este tema, la ex integrante Sandra Park fue la primera y hasta ahora la única en disculparse con los fans Unas horas después de haber sido anunciado el final del grupo, una fotografía de una carta escrita a mano por la propia Sandra Park Fue colgada a través de Twitter, donde la propia Dara le dio like a la fotografía con su cuenta oficial La carta escrita por la idol describía sus sentimientos por el término del grupo Agradecía y pedía disculpas a los fans por todo el apoyo mostrado mientras el grupo promocionó junto Y por haber anunciado la disolución de esta forma Termina su escrito diciendo que ella pretende permanecer junto a los fans, exista o no 21 Actualmente cada una de las miembros que formaban 21 se encuentran trabajando de forma solitaria en sus propias agendas En otras noticias, más detalles han surgido sobre la celebración de los Mnet Asian Music Awards 2016 Y es que nos encontramos prácticamente a una semana de que se celebren los premios más importantes para la música coreana Y como sabemos todos, la edición de este año de la celebración será nuevamente en Hong Kong A pesar de la molestia de los fans coreanos por el lugar donde se celebrarán los premios Los organizadores del evento eligieron por quinto año consecutivo Hong Kong Debido principalmente a que esta ciudad representa una cuna de culturas en Asia Explicó el representante de los premios en una reciente rueda de prensa Donde se dio a conocer además de estos detalles, la temática de la alfombra roja de esta gala Por otro lado, la posibilidad de que el próximo año estos premios se celebren en Corea del Sur Queda abierta, ya que según informes de los organizadores Aún no se elige un lugar para la ceremonia del 2017 Por otro lado, en este mismo tema se reveló que grupos como GOT7, Monster X, Taemin, Taeyon, EXO, BTS, Seventeen, GFRIEND, TWICE, NCT, Dream, Suzy y Eric Nam Son algunos de los artistas confirmados que asistirán a la ceremonia de este año Mientras que Mnet habló sobre la ausencia de los artistas de YG en los premios Y es que al parecer ninguno de los artistas de la agencia de Jang Hyun Suk asistirá a la ceremonia Esto debido a que sus idols en esas fechas se encuentran ocupados cumpliendo con sus agendas en el extranjero Aún así los grupos de la agencia están nominados en varias categorías Además de esto, se anunció que el dueto conformado por Suzy de Miss A y Baekhyun de EXO Interpretarán por primera vez en vivo su tema Dream en la ceremonia de los Mnet Asian Music Awards Recordemos que este tema fue lanzado en colaboración hace algunos meses En otras noticias, recientemente se dio a conocer la lista de reputación de marca para los grupos de K-Pop Esta lista se hace cada mes y mide la popularidad de los grupos basándose en la marca que representan Y su mediación en el mercado económico de Corea Esta lista la da a conocer el Instituto Coreano de Investigaciones de Negocios Y para este mes, TWICE, luego del éxito obtenido con su lanzamiento TT Se coloca en el primer puesto, mientras que BTS ocupa el segundo lugar y EXO se posiciona en el número 3 Por su parte, el grupo novato de YG Entertainment, BLACKPINK, descendió hasta el puesto número 4 Algunos otros grupos y idols que figuran en la lista son BIXX, Mamamo, AOA, Taeyeon, Big Bang, IU, Red Velvet y G-Friend La temporada de fin de año en Corea del Sur es una temporada llena de eventos y premiaciones A lo mejor de la industria del entretenimiento de aquel país Pues recientemente se llevó a cabo la celebración de los 37avos Blue Dragon Films Una ceremonia que es el equivalente a los Oscars de Corea del Sur Y que premien a lo mejor de la industria cinematográfica de aquel país asiano Uno de los premios más destacados fue el de Mejor Actor Masculino Que este año se lo llevó el actor Lee Byung-hun Y que a pesar de haber sido nominado en varias ocasiones en el pasado Esta es la primera vez que se lleva el premio a casa Gracias a su actuación en la película Inside Men En su discurso de agradecimiento a la Academia Coreana El idol no dudó en utilizar y comparar el film en el que participó Con la dura realidad política que vive su país en la actualidad Por último, pareciera que el 2016 seguiría como un año sin tantos escándalos Y malas noticias para los fanáticos del K-Pop Pero sin duda no fue así Pues al parecer la última temporada del 2016 Se ensañó con la agencia liderada por Yang Hyun-suk Pues tras solo algunas horas de anunciar la desintegración de Choney Wan La agencia anunció que el integrante Nam Tan-hyun del grupo Weiner Estaría dejando el grupo debido a los problemas de salud que enfrenta Ante esta situación la agencia declaró que llegaron al acuerdo De que el integrante abandone el grupo principalmente para que dedique su tiempo a su recuperación Además de abandonar el grupo El idol también estará dejando la agencia que lo hiciera debutar A pesar de que el idol dejará el grupo y la agencia YG pidió que los fans sigan apoyando su carrera musical en el futuro Y que el grupo y él sigan manteniendo una buena relación de colegas Y pues bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy Estas son algunas de las noticias que encontré a través de internet Y obviamente hay muchas otras noticias que no pude decir en el video Pero si tú te quieres entrar me puedes seguir a través de todas mis redes sociales Porque ahí luego me la paso posteando a través de Twitter o a través de Facebook También recuerden que tengo un segundo canal que por acá te va a aparecer el nombre Ahí esta semana estuve subiendo muchos videos Porque hice mi reacción a una canción de K-Pop de CD9 Hice video reacciones sobre los MVs de Blackpink También hice mi reacción al primer capítulo del drama de Imi No Si te gustó este video recuerda compartirlo con todos sus amigos Darle like para que así yo te pueda seguir grabando nuevos videos También suscríbete para que te enteres de nuevos videos Seguramente por aquí en la pantalla te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones de videos que he hecho para este mismo canal Y pues estate al pendiente porque voy a estar subiendo otras noticias Que ya tengo por ahí preparadas Así que pues nada recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video Bye bye